Y desde ya comienza, Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Gerencia para Todos Es una amplia plataforma de medios de gerencia para todos. Miren, hoy vamos a conversar sobre economía personal y sobre las etapas para situarnos en un mapa en el que debemos estar en cada etapa de nuestra vida. Algo muy importante es que debemos tratar siempre, sobre todo en economías inflacionarias, de surfear esa ola de la inflación. Mantenernos sobre la ola, dado que nosotros no estamos en capacidad de controlar la inflación. Está en manos de otras personas hacer eso. Nosotros debemos surfear esa ola de la inflación y tener mecanismos propios para estar siempre en una economía personal saludable. Fíjense, entonces, en cuanto a las etapas, tenemos la primera etapa de nuestra vida, que muchas veces es el origen de los paradigmas financieros que tenemos. Hay una primera etapa en la que somos niños, somos adolescentes y dependemos económicamente de otros, de nuestras familias, de nuestros padres. Y, sin embargo, es obligación de esas familias mantener ese núcleo familiar debidamente protegido desde el punto de vista económico. Ahí hablamos de los gastos esenciales para el crecimiento de un niño, de un adolescente, los seguros médicos que necesariamente debemos tener. Inclusive, podemos pensar en inversiones para esas etapas de la vida, en este caso, de nuestros hijos. De modo que comenzar, sobre todo en economías no inflacionarias, en pensar en la cuenta de ahorros. O en los fondos de inversión, en aquellas inversiones que se puedan mantener bajo cualquier circunstancia y que sean sólidas, porque estamos hablando de la primera etapa de nuestras vidas o de la vida de nuestros hijos. Entonces, es necesario que desde ese momento nosotros pensemos en cómo poder ayudar a los más jóvenes a tener una economía financiera sana. Ya regresamos aquí, en Gerencia para Todos, continuando con más información útil para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices.